Esta incorporación de Venezuela al Mercosur está abriendo un espacio común que va a unir a la Patagonia con el Caribe. Vamos a ver este informe especial que también preparó nuestro compañero Edgardo Esteban. En Argentina se celebró la incorporación de Venezuela al Mercosur, sabiendo que se inicia una nueva etapa en la región. La importancia económica de ampliar la integración regional lo indica el potencial energético que tendrá el bloque, con una de las mayores reservas de gas, petróleo y agua de todo el continente. Por fin se hace justicia, por fin integramos a Venezuela al Mercosur. El Mercosur está en el Caribe, eso es importantísimo. Y lo que tiene que ver es cuándo se da también esta incorporación, que se da con una declaración también política del Mercosur, que se suspende a Paraguay por ese golpe de Estado institucional y se incorpora a Venezuela que se debía haber incorporado mucho antes. Desde su creación en el año 1997, el Mercado Común del Sur tuvo etapas de crecimiento principalmente en la integración de las economías regionales. En estos últimos tiempos, el Mercosur se ha fortalecido en la integración política, social y cultural. Hay una modificación desde el origen del Mercosur que surge como un acuerdo comercial, su nombre lo dice Mercado del Sur, y después del no halal que en el Mar del Plata se transformó en un acuerdo político, en polo de atracción para el resto del mundo. Y la última consecuencia de haberlo separado a Paraguay tiene que ver con eso. No se le hace un castigo comercial sin una sanción política por no cumplir la cláusula democrática. Creo que va a ser una reunión histórica porque... La construcción de identidad social a partir del intercambio comercial fue uno de los ejes que se impuso en el Mercosur en los últimos años. Como parte de esa integración, la defensa de los derechos humanos y la cultura no quedan al margen. Poner a la cultura como centro de una construcción que es sin duda la más sólida, porque nosotros no conformamos meramente un mercado común, a pesar de que por supuesto lo defendemos y lo promovemos. Somos esencialmente una unidad de profundas raíces culturales. La integración y el fortalecimiento del Mercosur es fundamental para el proceso político que vive la región. El Mercosur se fortalece en esta construcción que unirá ahora la Patagonia con el Caribe, abriendo una nueva alternativa en este proceso de integración regional. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.